Al hablar de juegos del viejo oeste, es impensable no tomar en cuenta a Red Dead Redemption y su impecable temática y sus personajes tan creíbles. Red Dead Redemption 2 es de esos juegos que fueron esperados por años, de los que creímos que por momentos jamás iban a salir y de los que sorpresivamente fueron anunciados tomando a todos por sorpresa. No sólo hablamos del gameplay y realista, lleno de secretos o sistema de eventos, lo que convirtió este juego en un clásico instantáneo. Uno de los grandes componentes para hacer un grandioso mundo lleno de vida y realismo es el peso que tienen los mismos personajes que viven en dicho mundo. Si ya han conocido mi trabajo anteriormente, se darían cuenta que he hablado del desarrollo del personaje de Joel en The Last of Us. Tanto es mi gusto por eso que digo, para mí, es el mejor personaje de los videojuegos. ¿Y saben qué? Lo sigo diciendo, pero lo digo a un nivel muy personal. Así que déjenme en paz en eso. Existen muchos personajes que funcionan de una excelente manera en sus propios juegos y podríamos hablar de todos en su debido tiempo y si es que ustedes lo quieren. Así que como para muchas personas, incluyéndome, al hablar de Red Dead Redemption, pensamos en John Marson. Porque en cierta forma, él es Red Dead Redemption. Sus problemas de regresar con su familia lo hicieron tan icónico. Escuchar una canción de José González mientras viajas a México en el primer juego. Representa tanto del personaje porque sientes como todo el peso de sus problemas comienza a desvanecerse. En muchos sentidos, representa lo que querían contar en este mundo de vaqueros. Pero hay un pequeño problema como personaje. No crece. Él es el héroe tradicional. El que vemos en cualquier película de acción que termina siendo lo correcto aún haciendo el máximo sacrificio por el bien de los demás. Su encanto es la fidelidad a la familia. Pero quita eso y no hay mucho de lo que podamos identificarnos con él. En cambio, Arthur Morgan, el personaje principal de Red Dead Redemption 2, es otra historia. Y sí, yo sé que muchos estaban esperando este momento. También es debatible si podemos clasificar a Red Dead Redemption 2 como el mejor juego de la historia. Pero por supuesto que tiene un lugar entre los mejores. No quería verlo en su momento, pero hay momentos en la historia que simplemente no me dejaron más que partirme en dos. Identificarme con los problemas de Arthur Morgan y entenderlo por los problemas que yo tengo. Con esta historia también depresivamente esperanzadora de Arthur Morgan, es momento de analizar por qué se convirtió en un nuevo estandarte de los videojuegos y por qué todos decimos por qué es uno de los personajes mejor escritos en la historia de los videojuegos. Yo soy Cham y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Si eres parte de toda esta inmersión en historias interactivas a las que les llamamos felizmente videojuegos. Suscríbete para esperar de todos los futuros videos que, créanme, seguirán aviando. Red Dead Redemption 2 hizo muchísimos riesgos, riesgos creativos y riesgos argumentales. Cuando dices que Arthur Morgan es un personaje del cual vas a identificar es muy extraño. Porque cuando ves otros personajes, el contraste que tiene Arthur simplemente es abismal. Estoy siendo sincero aquí, no me agradaba este personaje cuando lo conocí. Comienzas las primeras horas de juego y Arthur Morgan funciona como el bully de cualquier otro grupo. Este que te dan ganas de matar porque sabes que es una mala persona con los demás. Con el tiempo sabemos un poco más de la historia, de cómo llegó a estar en donde está, pero tarda mucho. Tanto es el riesgo de Red Dead Redemption 2 para introducir a Arthur Morgan, que se confía simplemente en hacer una inmersión mediante el mundo, en lugar de los personajes. El juego enseña muchísimo sobre cómo funciona, cómo debes moverte y cómo es que todo se maneja. Y el personaje principal sigue siendo una hoja en blanco, que simplemente quieres golpearle la cara. No es sino hasta que hacen una referencia del final del juego de Red Dead Redemption 1, en el que John Marson va a pescar con el pequeño Jack junto con los agentes Ross y Milton. Sí, ya saben qué escena es. Lo importante aquí es que la personalidad de Arthur Morgan por fin sale a flote. Reacciona a las preguntas de Jack de una forma muy protectora, bromeando con él y ocultando las crueldades de la vida. Cosas como preguntas sobre un miembro de la banda que anteriormente murió. Esto da a entender la figura paternal que le hubiera gustado ser. El primer vistazo a algo que Arthur Morgan quiso ser. Y de aquí comienza a ser un personaje identificable. Cada ocasión que sigue después de éste, revela un poco más de lo que representa la vida a Arthur Morgan, al haber sacrificado tanto por la filialidad de Dutch y a sus compañeros vaqueros. Entendemos que Arthur estuvo alguna vez enamorado de una mujer llamada Mary y perdió toda oportunidad con ella por el cumplimiento de su deber. Por el cumplimiento de la fidelidad. Y de su propio honor. He escuchado críticas al desarrollo de este personaje diciendo que su narrativa es completamente contrastante, pues muestra una personalidad más empática con los demás. Riendo y saludando mientras juegas, pero cuando son las cinemáticas nos muestran a una máquina de matar sin misericordia. Y a pesar de que son puntos válidos, creo que ese es el punto de Arthur Morgan. Parte de la filosofía de este mundo tan violento y caótico es el remarcar que Arthur Morgan y los demás personajes son personas complejas que están tratando de sobrellevar vidas complejas. Especialmente cuando hablamos de tratar de vivir lo que queremos ser y lo que somos en realidad. No pueden negarme que no hemos tratado de hacer eso alguna vez. No es sino hasta que Dutch pierde su cordura y su camino prometido para todos. Cuando comienzan a morir compañeros leales. Cuando Arthur Morgan tiene una visión clara de lo que decide ser por fin. Y al mismo tiempo lo diagnostican con tuberculosis. Y aquí es donde a cada rato nos dicen como espectadores que no hay nada que se pueda hacer. No hay ninguna cura. Ninguna salvación milagrosa. Que hasta ahora, por fin entendemos. Y nos comenzamos a identificar. Morgan sabe más que todos esto. Y lo acepta. Acepta que va a morir. Pronto y sin salvación. Y comenzamos una nueva vida. Una vida corta que inicia con el deseo de tener una muerte digna y sin dolor. Porque tenemos miedo. Todos tenemos miedo de morir. No lo queremos aceptar prácticamente nunca. Pero siempre, siempre llegaremos al punto del pánico cuando lo tengamos de frente. En todo el occidente estamos obsesionados con la idea de morir bien. Y esto desde tiempos antiguos. Esta obsesión con la muerte la tenemos arraigada por nuestra ansiedad espiritual. Esa ansiedad que nos dice que todo lo que hagamos en esta vida nos va a ser recompensado en la siguiente. Si es que existe alguna. Este concepto se llama Memento Mori. Y la traducción del latín es Recuerda que vas a morir. Y este tema siempre sale en muchas historias. Tanto en libros, películas y en los mismos videojuegos. Es un arco argumental muy común en personajes de grandes franquicias como Star Wars, Matrix o en Avatar. Y lo que hace especial a Arthur Morgan es que este Memento Mori nos muestra lo complicado y prácticamente imposible que es conseguir una redención. O un final digno cuando tenemos la muerte de frente. ¿Acaso Arthur Morgan puede ser redimido? Puede ser perdonado por todas las cosas malas que ha hecho. Robos, asaltos, asesinatos en masa. ¿Acaso el arrepentimiento es suficiente para poder ser perdonado? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Y bajo esta última pregunta, es el cómo podemos definir el verdadero atributo humano. Y el por qué Arthur Morgan contiene un mayor impacto que creía yo posible. Su viaje por la redención comienza después de que ayuda a una de las familias que siempre cobraba deudas. Y los había dejado en muchísimos problemas. No es sino que al terminar de ayudarles, le dicen que no lo piensan perdonar. Para lo que él responde, que no busca el perdón. No me perdonan. Solo toma el dinero y salga de aquí. Por favor. Sé que he arruinado tu vida. Sufrido por ella todos los días. Pero no dejes de ser matado por orgullo. He visto que ha matado a demasiadas personas. Genuinamente, Arthur Morgan se acaba de convertir en una persona que lo único que quiere es ser una mejor persona. Independientemente de lo que tenga o lo que le digan. Solo es hacer el bien por una vez. Es solo enfrente de la cara a la muerte. Y al ver las traiciones inminentes de su mentor y amigo, que decide no solo ser alguien bueno. Decide ser él mismo. Y lo interesante es saber cómo puede escoger ser él mismo. ¿Acaso llevarse el dinero le va a ayudar? ¿A encontrar una cura en otro lado? ¿O al menos va a tratar de vivir como rey en sus últimos días de vida? ¿O lo abandona todo? ¿Escogiendo ayudar a alguien que se veía reflejado como John Marson a escapar y regresar con su familia? Cualquier opción de estas sería válida. Si tú fueras Arthur Morgan, cualquier opción de estas que te acabo de decir sería válida. Por esta posición en la que estás. Cualquier acción significa una rebeldía a lo que el sistema te había dictado y a vivir para ti. Sin embargo, sabemos qué hace al final. Sabemos qué escoge hacer. Hay algo que me había sorprendido en un principio dentro de este juego. Al existir una misión bastante cliché. En el que tienes que ayudar a Bo y Penelope. Dos conocidos de Arthur Morgan. Muy al estilo de Romeo y Julieta. Se siente como una misión cualquiera. Y simplemente un desarrollo mínimo de personajes. Pero esta misión refleja todo lo que es Arthur Morgan. Bo es Arthur. Él es todo lo que fantasea ser. Ser un romántico sin esperanza. Estar enamorado de una chica. Alguien que está atado al código de lealtad de su familia. Pero Bo hace lo que Arthur nunca pudo hacer por Mary. Deja todo atrás por su Penelope. Morgan los ayuda a escapar. Y por fin pueden irse juntos y vivir enamorados. Justo como él quería hacerlo. Pero Arthur Morgan representa algo que tal vez muchos videojuegos lo han tratado de hacer. Al ponerte en los pies de un protagonista. Algunos lo han hecho bien. Algunos lo han hecho mal. Arthur Morgan es nosotros. Todos tenemos fantasías. Tenemos anhelos. Tenemos metas que queremos alcanzar. Y no podemos hacerlo por responsabilidades. Por lo que estamos viviendo. Queremos tener un camino. Tal vez un camino hacia alguien que queremos. Simplemente un camino a ser lo que queremos ser. Todos tenemos nuestra versión de escaparnos con Mary. Eso que siempre quisimos hacer. Y por nuestra situación no pudimos alcanzar. No pudimos llegar a ser lo que alguien más necesitaba. No pudimos ser lo que tú anhelabas ser para ti mismo. Arthur Morgan hace las cosas por los demás. Porque es lo que él hubiera deseado para él mismo. Simplemente hace lo mejor que puede con lo que tiene. Justamente como todos nosotros siempre tratamos de hacer. El peor dolor para una persona no es haber fallado por intentar hacer algo. Es más doloroso haberte quedado con la duda. Preguntarte qué hubiera pasado si lo hacía. Y pasar por ese dolor solo puede superarse con dignidad propia. El dolor es una parte importante de lo que siempre enfrentamos a diario. Siempre. De alguna u otra forma tendremos que hacer frente a eso. Y eso siempre va a ser inevitable. El dolor estará con nosotros cuando no queramos. Pero el sufrimiento es lo opcional. El cómo trataremos de llevar el dolor. Y aunque sea opcional, no digo que es fácil. Dolor emocional, dolor físico, dolor psicológico. Es lo que tenemos que enfrentar con Arthur. A veces estuvo esa persona que sabías lo que podía ser en tu futuro. Y ahora solo te queda el anhelo. Y aún así, él se convierte en el héroe que la historia necesita. Le da esa humanidad a Arthur que faltaba en todos sus compañeros. Y nos ayuda a conectarnos con él a un nivel muy personal. Nos hace celebrar sus victorias por más pequeñas que sean. Aún sabiendo cómo va a acabar la historia. Porque al final de todo, es lo que nos gustaría que pasara. Tener esas pequeñas historias llenas de vida. Nos hace ver que Arthur Morgan no es solo un asesino o un ladrón. Es un hombre que simplemente tuvo un mal juego de cartas en su vida. A pesar de sus fallas, queremos estar con Arthur. Lo vemos aceptar tal cual es. Y aún así tratar de hacer lo correcto. El dolor no define a Arthur. Lo hace un buen hombre. El dolor no te hace menos. El dolor no te quita ser menos digno de lo que ya eres. El dolor no significa que no puedes perdonar a quien deba ser perdonado. El dolor no te hace una mala persona. Las malas decisiones no te hacen una peor persona. Nunca. Y espero sepas eso. Dudar de lo que sientes no te hace una mala persona. Y sobre todo, no significa que sea tu realidad para siempre. No es tu final. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Empezar a hacer lo que quieres. Empezar a decir lo que quieres. Solo es que tú lo decidas. El viaje de Arthur Morgan es una historia memorable. Una historia en la que podemos vernos a nosotros mismos. Una historia llena de sentimientos por querer hacer lo correcto entre todo lo malo que siempre hacemos en la vida. Estaremos llenos de historias indignantes. De historias que nos dejaron en el suelo. De procesos que simplemente tuvimos que huir. No lo voy a negar. La vida es un asco a ratos. Pero tú no. Nosotros no. Y eso es Arthur Morgan. Eso somos nosotros. Ahora vive. Vive y di lo que tengas que decir. Busca a quien tengas que buscar. Consigue lo que quieres conseguir. Ayuda a quien necesite ser ayudado. Ama lo que tengas que amar. Y sé digno hasta tu último aliento. Porque el tiempo, el tiempo no te va a esperar. Creímos en Arthur Morgan. Ahora es momento de creer en ti. Hola a todos. Perdón por este video. Fue un poco difícil de grabarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Si te gustó este análisis y reflexión de personaje como uno de los mejores en la historia de los videojuegos. Suscríbete a Plano de Juego. No te olvides tampoco de darle like y dar click en esa campanita para que te avisen de todos los futuros videos. Yo soy Champ y me despido diciéndoles que siempre sean mejores. En lo que sea que ustedes hagan. No importa. Tenemos que aspirar en algún punto a ser mejores por nosotros o por alguien más. Tenemos una gran responsabilidad siempre. Espero lo tomemos en cuenta todos los días que nos quedan. Sean responsables y encuentren lo que buscan. Nos vemos en el próximo video. Paz a todos. Chau.